Estigo directo de Edición Especial. Hace unos meses el programa Séptimo Día denunció las irregularidades que cometen algunas empresas de ambulancias en Bogotá transportando personas y paquetes de mensajería por entre los trancones. Un reportaje investigativo que dio en el blanco y expuso ante la opinión pública una irregularidad que cometen algunas ambulancias pero que, sin quererlo, creó una gran desconfianza de muchos de nosotros hacia ellas. Pues bien, nuestra periodista Consuelo Garzón nos muestra lo difícil que es para muchos conductores de ambulancias estar entre la vida y la muerte. Tienen que hacerle presión constante en el sitio donde estás agrando mientras podemos enviarle una ayuda. Por favor, trates de tranquilizarte. Vas a seguir las recomendaciones que ya se me ha dado. Vas a una larga de mucho momento lo que tienes en tres tiempos. Sí, colaborar con movilidad, por favor. En este preciso instante nos acabaron de despachar un servicio que es en la 30 con 45. El tiempo promedio de respuesta es de 8 a 10 minutos dependiendo del área en que se encuentre. Vehículo en emergencia, a favor, tomar los costados. La luz de una sirena también tiene una clave. Hay tres tonos. Lo que estamos escuchando en este momento es para cuando hay desplazamientos largos, o sea que no tenemos trancón al frente, pero sí necesitamos que los otros carros sepan que la ambulancia va detrás. En el momento que se forma ya como el tranconcito, que ya se ve que hay hartos carros, entonces se cambia a este tono que es más corto, pero entonces es más rápido de escuchar para que los carros por favor den espacio. Y así comienza el día para Edgar Pérez, uno de los conductores de las 80 ambulancias que tiene la Secretaría de Salud de Bogotá. Solo 80 ambulancias públicas para una ciudad de más de 7 millones de habitantes. Por eso la Secretaría Distrital de Salud, con la alcaldía mayor, estamos en la consecución de 55 móviles más. Y mientras llegan las demás, que en todo caso serían muy pocas, aquí trabajan a full capacidad. Por favor, despede de carril central. Es más, el centro operativo en muchos casos debe realizar un filtro y dar prioridad a pacientes de mayor gravedad. Los accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego o arma blanca, los infartados. Y si son accidentes no tan graves, ¿cómo? Puede ser un golpe pero muy leve, como puede ser una insuficiencia respiratoria leve también. ¿La alternativa? Pues esperar o volver a retomar la llamada. ¿Y si es fin de semana? Cuando es quincena se acrecentan más los casos de los heridos por arma de fuego o arma blanca. Con otro ingrediente que no ha ayudado mucho a las ambulancias, pues hace algunos meses el programa Séptimo Día de Caracol sacó un especial donde demostró cómo varias ambulancias cobraban dinero para transportar documentos o personas. La denuncia ayudó a remediar el problema, pero a la vez, sin quererlo, a ocasionar otro. Al día siguiente de haber escuchado el programa La Comunidad, empezaron las inconveniencias con la comunidad. No, ya van a recoger papeles. Iba uno por las calles y le decían, tengo 500 pesos para que me llegue a tal lado. Perdemos credibilidad, al comienzo fue un poquito duro, no nos respetaban en la vía. Lo más difícil de este trabajo es a veces la intolerancia de la gente. Sí, aquí no solo tienen que lidiar con el caótico tráfico bogotano, sino con el peso de cargar con los errores de unos pocos que querían convertir una labor social en su gallinita de los huevos de oro. Aquí pagamos justos por pecadores, porque aquí en la Secretaría de Salud nosotros somos muy honestos en el trabajo. Y aunque esto ha disminuido, aún no se olvida. Todavía hay gente como resentida en ese aspecto. Uno ya sabía por qué, a qué razón era y a qué venía el caso, entonces, pues, soportar, porque qué más. Ya que hay personas que se nos han metido en la pía, a bloquearnos, no nos quieren dar pía. Por eso el personal de ambulancias le pide a la comunidad en todo el país. Que ya dejen las bromas con todos los de las ambulancias de que vamos a recoger encomiendos o papeleos. Que crean nosotros. Que llamen a la Secretaría de Salud, que verifiquen. Que por favor, que cuando ven una ambulancia es porque nosotros tenemos la urgencia de llegar a ese sitio para salvarle la vida a una persona. Es más, puede ser hasta un familiar de esa persona que no nos quiere dar la vida. Estas ambulancias son muy controladas. Cualquier desplazamiento es controlado satelitalmente. Este es un servicio que es de ustedes, es pagado con sus impuestos, está para su servicio. Crean que la gente que está en... Hablo por Secretaría y puedo hablar por los demás profesores, son gente profesional. Sí, su labor es constante. Aquí no paran de trabajar. Está convulsionando de nuevo, por favor, tranquilícese, señora Viviana. Día a día estos héroes anónimos realizan múltiples maniobras para llegar a su destino final. Cae la noche en el cielo capitalino. A esta hora la lucha es a otro precio. Son las 12 de la noche de un viernes y ha entrado otra de las 1.300 llamadas que en promedio recibe a diario el centro de urgencias. Doña Madeleine se le envió móvil, se le envió ambulancia. En la ambulancia el equipo de turno se alista mientras espera su llamado. Las calles están vacías, la ciudad duerme aparentemente tranquila. Llegamos al lugar. Un hombre visiblemente afectado por los efectos del alcohol rodó por las escaleras de su casa sufriendo un terrible golpe en la cabeza. Diego, mi nombre está de la cámara, yo soy la médica de la ambulancia, tranquilo. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó en dónde? Yo no sé. ¿Eso duele? Sí, ya. Bueno, quédate quietico, por favor. Quietico, quietico, quietico un momentito. Cuando oí el golpe salí y estaba aquí acostado. Labor difícil convencer al paciente de que necesita atención médica y que por su bien se deje ayudar. Listo, ven, bajemos a la ambulancia. No, no, no me pasa mejor. Lo grave no es lo que está por fuera, sino lo que está por dentro. Si tú te quedas en tu casa, te puedes morir y nadie se da cuenta. Eso de que los niños y los borrachos dicen la verdad, bien podría aplicarse en este caso. ¿Listo? No ha pagado la EPS. ¿No importa? No importa, vamos. Pero si pago el agua del limpio, sí. El agua del limpio lo pagó usted. Ya en la ambulancia el paciente recibe atención primaria, pero el fantasma del pago de la EPS vuelve a aparecer. ¿Qué más? ¿Qué no hay para pagar? Ya, chingazo, tranquilo, mire. No va a colocar esto. ¿Quién la va a pagar? ¿Pero esto quién lo paga? No hay nada que pagar. No, no hay nada que pagar. Mientras la ambulancia avanza, la doctora entrega reporte del paciente. Un trauma craneoencefálico con glasgo 1515 en este momento. Ya un poco más relajado, el paciente no pierde su oportunidad para sacar a flote sus dotes de galán. ¿Qué eres médico? ¿Cómo es que es tu nombre? No, 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 no. ¿Qué es lo que te da? Que me iban a recoger un ambulante. ¿Sí? Una niña muy almohada. Ay, tan bonito. Finalmente, el paciente llega a su destino. Pero para el equipo del Servicio de Urgencias y Emergencias de Bogotá, la jornada todavía es larga. En San José Oriental, ahí están reportando un paciente convulsionando. Consuelo Garzón, testigo directo.